Estás en este vídeo porque sientes que no mejoras, sientes que tienes un nivel bajo o que estás perdiendo tu nivel. No es tu culpa, es normal que te ocurra esto, pero no te preocupes que soy Rian God y te enseñaré todas las razones por las cuales no mejoras. Y que onda guache, la verdad que tengo muchas ganas de hablar así que vamos a darle. Primera razón por la cual no mejoras, te estancaste por estar conforme de cómo juegas y con lo que sabes actualmente. Cuando ya te sientes en un nivel conforme y que no necesitas más, allí es donde empiezas a jugar por jugar. Posiblemente eres el mejor de tu escuadra, subes heroico fácilmente, a lo mejor el más pro en PvP. Posiblemente le ganas a Yair 17 y a la mayoría de tus amigos, pero ya no sigues aprendiendo. Y por suerte Free Fire cada día está cambiando. Salen técnicas nuevas, trucos nuevos, habilidades diferentes, armas diferentes. Y si no te adaptas y sigues con ese conformismo, en un determinado punto dejas de mejorar y te estancas. ¿Cuál es mi recomendación? Por lo menos una vez al mes proponte aprender algo nuevo, ya sea una técnica, ya sea aprender a usar un arma, cualquier cosa que te sirva a mejorar. Segunda razón por la cual no mejoras. Muchos jugadores viven del pasado, incluyendo algunos veteranos. Muchos jugadores suelen quejarse de todas las nuevas armas que van saliendo. Ejemplo cuando salió la dos tiros. Todos los escopeteros de M10-14 se empezaron a quejar en vez de adaptarse. Con esto voy a que nunca te quedes con lo que ya sabes. Como lo mencionaba hace rato, adáptate a todo lo nuevo que salga, ya sea una habilidad o un arma. Y si, yo sé que hay habilidades que al salir son una mierda. Y con esto me refiero a que tienen una ventaja mucho mayor que las demás habilidades. Pero lo único que podemos hacer es adaptarnos para nunca estancarnos. Intenta agregar cualquier habilidad o arma que sea beneficiosa a tu estilo de juego. Tercer razón por la cual no mejoras. No tener ganas de jugar. Supongamos que un día no tienes ganas de jugar. Y simplemente abres free como si fuera una obligación. Porque sientes que si no juegas Free Fire por un día o por un rato te volverás manco. O sientes que tus amigos subirán de nivel o se harán mejores que tú. Esto es un error grande. Claro, si quieres ser uno de los mejores jugadores que ha parido Free Fire. Debes de ser constante. Al menos dedicarle una hora al día. Pero si no tienes ganas de jugar. Simplemente no juegues y ya. Si no estás motivado. Si estás estresado. O simplemente tuviste un mal día y no quieres saber de Free. Simplemente descansa ese día. Debido a que no importa si juegas o no. Ya que no darás tu 100%. Lo que va a pasar es que terminarás muriendo. Cometiendo errores. Incluso te podrías enojar. Y simplemente te vas a estresar. E incluso decepcionar y pensarás que no eres buen jugador. Si te sucede esto y tienes un mal día. Y no tienes ganas de jugar. Lo mejor que puedes hacer es tomarte un descanso. Reflexionar. Aclarar tu mente. No sé. Tómalo como un día de ocio para ver hentai. O algo que te sirva para descansar. Ver algunos videos de Free Fire en YouTube. Una serie. Qué sé yo. Uy de hecho yo me acabo de ver vikingos. Y es un pedazo de serie. Si te encanta la historia nórdica. Te la recomiendo. Y si ya la viste o la vas a ver. Suscríbete a este canal. Y déjame un like. Que a los 12 mil likes subiremos otro video nuevo. Como te decía. No vas a bajar tu nivel si descansas un día. Mírame. Yo a veces juego una vez a la semana. Y mi nivel no baja. Puede que no aumente mucho. Pero se mantiene bien. Y sabes algo. Incluso cuando regreses al juego. Puede que juegues incluso mejor. Ya que regresarás más motivado. Ojo pendejo. Con esto no te estoy diciendo. Que dejar de jugar sea bueno. O que lo vayas a hacer siempre. Si quieres ser de los mejores en esto. Debes entrenar. Esto es solo una recomendación. Cuando tienes un mal día. Cuarta razón por la cual no mejoras. No duermes lo suficiente. Ya vas Ryan con tus mamás. Cállese la boca chiquillo y escuche. Cuando no duermes. No te desempeñas de la mejor manera. Y no niño. Yo no soy un experto en la salud. O un doctor. Pero he visto documentales completos. Sobre los jugadores profesionales. Y siempre hablan de esto. Y no. No te estoy hablando de Free Fire. Te hablo de otros videojuegos. Que le llevan años al competitivo. De Free Fire. Como Counter Strike. Ese tipo de documentales. O videos. Siempre de los siempre. Te recomiendan estos tipos de consejos. Para mejorar. O cuando te sientes estancado en tu nivel. O simplemente no mejoras. Incluso ellos llevan un estilo de vida. Donde les exigen. O es fundamental hacer ejercicio. Comer sano. Tomar agua. Y descansar bien. ¿A poco tú creías que ibas a perder tiempo si dormías. Y por eso no mejorarías. Todo lo contrario. Incluso hay gente que no duerme ni sus 8 horas. Por querer mejorar en un videojuego. Y esto es peor. Ay es que yo dormiré solo 5 horas. Porque quiero aprovechar el tiempo. Para mejorar más que otra persona. Que duerme 8 horas. Error grandísimo. Duerma sus 7 a 8 horas. Y cállese la boca niño. Quinta razón por la cual no mejoras. La mayoría de jugadores se preocupan más por ser el más rápido. En vez de ser el más preciso. Se preocupan por hacer los movimientos más insanos del mundo. En vez de ser precisos. Y eso es un error grandísimo. Hay que mantener un equilibrio entre precisión y velocidad. En resumen tienes que ser lo más rápido y preciso que se pueda. Sin dar tiros al insano como a ver si le pego este tiro. A ver si hago un tiro 360 invertido con salto de canguro. Esto lo único que ocasiona es que tengas una precisión muy estúpida. Creo que se están haciendo un problema por querer tanta insanidad o sensibilidad alta. Te estás forzando a ser súper rápido o súper lento para dar todos los tiros a la cabeza. Creo que es un gran problema. También es malo que te muevas súper lento y no tengas velocidad ni movimiento de reacción. Por solo querer levantar la mira. Es muy diferente insanidad a rapidez efectiva. Ser rápido no es malo. Pero sin perder tu precisión. Consejo. Practica tanto que llegues a ese punto que confíes plenamente en tu levantada de mira. Esto ocasionará que mejores tu memoria muscular. Tanta práctica. Tanto entrenamiento. Que llegas al punto que no fallarás ninguna bala pero conservando la rapidez efectiva. Razón número 6. Por la cual no mejoras. Cumpliste tu objetivo y lo dejaste morir. Si llegas a ser jugador profesional o uno de los mejores de tu país. Crees que hay tiempo para descansar. Posiblemente te sientes con un nivel grandísimo. Pero eso quiere decir que ya no debes practicar duro. Eso era todo. Llegar a ser el mejor. ¿Y ya? Finalmente lograste convertirte en uno de los mejores. Y ahora te vas a desboronar. En serio te vas a relajar. Entrarás en comodidad. Tanto esfuerzo loco y lo vas a echar a perder todo. Ya lo hiciste hermano. Estás en los grandes jugadores. Las personas han puesto sus ojos en ti. Ahora es el momento de mantenerlo. De seguir aumentando tu nivel. Eso no es lo que querías. Que la gente te volteara a ver. Lo lograste hermano. Pero no entres en esa zona de conformismo. Eso es lo que le pasa a los jugadores. Se relajan y se estancan por haber logrado su nivel. Razón número 7. Por la cual no mejoras. El siguiente punto es que posiblemente no te pones retos. Para mejorar. Aquí te daría un buen consejo. Yo cuando quería tener el porcentaje más alto de la región. Me colocaba retos para practicar muchísimo el levantamiento de mira. Llegué a tener el porcentaje incluso hasta el 80% en la región de sur. Y con KD de 4. Ahora te daría un tip. Si tú sueles jugar con tus amigos en duelo de escuadra. Les vas a proponer lo siguiente. O incluso en tu mente lo harás. La persona que gane el MVP gana un deseo o un reto. Esto hará que te sobrechicas y jugarás realmente bien para ganar ese MVP. Incluso puedes apostar un pase élite o diamantes. O algo con tus amigos si es que lo tienes. Y si no puedes colocar un reto, un desafío. Que se yo. La primera persona en ganar 5 MVPs se saca la pija. Esto es solo un ejemplo. No lo vayas a hacer. Puedes ponerles un castigo a los demás. Mucha gente quiere mejorar. Pero no se coloca en situaciones que la hagan mejorar. Este truco te lo estoy pasando. Mis amigos de hace 2 años no me van a dejar mentir. Siempre nos colocábamos desafíos. Incluso en heroico. En top global. Cada uno activa su mapa. Y el primero en morir tiene un desafío. O algo así. Incluso con Paraguay llegué a hacer esto que te estoy contando. Nosotros siempre que jugábamos hacíamos retos. Ejemplo jugar únicamente M10-500. Otro era jugar toda la partida únicamente con escopeta. O toda la partida sin curarte. Estas pequeñas cosas te hacen mejorar como no tienes idea. Ponlo en práctica ya sea con tus amigos o en tu mente. Pero coloca retos que te hagan subir al siguiente nivel. Octava razón por la cual no mejoras. Te concentras en demasiadas cosas. Lo que debes hacer es concentrarte primero en una o dos cosas por aprender. Estoy seguro que tú haces técnicas o jugadas sin pensar en ellas. Pero hay otras que te cuestan mucho. Y tienes que pensar en cómo realizarlas. Así que la clave es dominar una técnica. Tanto que con el tiempo lo hagas sin pensar. Si quieres aprender a dominar el tiro fantasma. Olvídate de las demás variantes de tiro fantasma. Yo sé que dirás. Oye y no es mejor aprender todos los tiros al mismo tiempo. Todo el mundo piensa en mil cosas a la vez inconscientemente. Cuando tú ves un auto en la calle. Al principio esa persona no sabía conducir. Debía controlar el volante. El acelerador y el freno. Y mirar en varias direcciones. Fue aprendiendo paso a paso. Hasta acabar haciéndolo todo inconscientemente. Primero aprende a hacer dos cosas sin pensarlo. Cuando termines añade otra. No importa lo desesperado que estés por subir tu nivel. Las bases se forman despacio y con esfuerzo. Yo tengo un dominio completo de cientos de técnicas. Pero no creas que las aprendí todas al mismo tiempo. Aprende una o dos técnicas. Tanto que puedas realizarlas inconscientemente en partida. Ryan y dónde está el consejo número 9 y número 10. Ese te lo quedo a deber para la semana que viene. Así que suscríbete para que no te pierdas ese vídeo. Pero te recomiendo este otro vídeo. Donde te enseño a recuperar tu nivel. Para que vuelvas a ser el mejor jugador. Por cierto. Sé que amaron el vídeo de mi custom. Lamentablemente 10 mil personas entraron al Instagram. Y saturaron las cuentas. Y no todos lograron entrar. Si eres una de esas personas que no alcanzó. Escríbeme a mi Instagram o al Instagram del clan. Y te estaré pasando una cuenta personalmente.